Hoy les traemos 10 curiosidades del monte Fuji que no sabías. Número 1. Sabías que el monte Fuji tiene una altura de 3.776 metros, su cráter tiene una profundidad de 820 metros y tiene un diámetro de superficie de 1.600 metros. Número 2. El monte Fuji está compuesto por 3 distintos volcanes, el Comitate en la base, el Kofuji que es el viejo Fuji y el nuevo Fuji que todos conocemos. Número 3. La temperatura media en la cima va desde los 8 grados hasta los 18 grados en verano y en el invierno puede llegar a los menos 40 grados. Número 4. Existen 4 rutas principales para escalarlo, el Yoshidaguchi, el Tsubachiri, Gotenba y Fujinomiya. En cada una de estas rutas hay 10 paradas donde venden bebidas, comidas y lugares para descansar. De 6 a 8 horas demora una persona en promedio para escalarlo y de 3 a 4 horas para descenderlo. Número 5. Fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en junio del año 2013. Número 6. El monte Fuji es la montaña más escalada del mundo. Son cerca de 300.000 personas que lo suben cada año, considerando que solo es abierto a público un par de meses al año. Número 7. El monte Fuji tiene su propio feriado nacional en el calendario japonés, siendo celebrado el 23 de febrero de cada año. Número 8. El monte Fuji es cercado por 5 lagos, los conocidos Fuji-Goku, que son el Motosu, Shoji, Sai, Kawaguchi y el Yamanaka, siendo este último el más grande de estos 5 lagos. Número 9. La erupción del monte Fuji ocurrió del 16 de diciembre del año 1707 al 1 de enero del año 1708. Número 10. En el año 663, un monje budista anónimo lo escaló por primera vez. Y en 1860, Sir Rutherford Alcock fue el primero extranjero en escalarlo, donde estaba prohibido hasta ese momento por las mujeres. Hasta el año 1867, donde Lady Fanny Parkers lo escaló y desde el año 1868 se le permitió subir a todas las mujeres. Y estas fueron las 10 curiosidades del monte Fuji que no sabías. Gracias. Gracias.